El Ministerio de Finanzas Públicas, mediante la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, lanzó esta mañana las aplicaciones para teléfonos celulares, transparencia municipal y toma de agua y ruta de lectura consolidada de servicios, con las que se espera favorecer la optimización de los procesos en los gobiernos locales, para un servicio más eficiente, eficaz y transparente. Por medio de la tecnología se da un paso importante a la innovación y eficiencia en el uso de los recursos, presentando hoy esta plataforma informativa financiera que brinda acceso a la información de las entidades y gobiernos locales, dijo al respecto Víctor Martínez, titular de Finanzas. Hoy por medio de la tecnología hemos dado un paso importante en la innovación y también en la eficiencia del uso de los recursos, en dos líneas muy importantes y concretas. El primero, en seguir pasos decididos hacia mecanismos amigables con la población y con los tomadores de decisiones y sociedad civil, para poder tener acceso a la información financiera de los gobiernos locales. Se lanza hoy esta plataforma de informática financiera, en donde está el acceso de toda la información de las autoridades locales, de los gobiernos locales, la ejecución que tienen por medio de los ingresos que residen del gobierno, de los ingresos propios. La aplicación Transparencia Municipal permite a la ciudadanía dar seguimiento a los ingresos y egresos municipales desde 2009 a la fecha. Así se demuestra que el gobierno está implementando acciones positivas, dijo al respecto el vicepresidente Jafet Cabrera, quien estuvo presente en la entrega del instrumento tecnológico. Verdaderamente son cosas que van a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de estas comunidades. ¿Por qué? Porque esto no va a ir para la administración, entiendo, de la propia municipalidad, sino que para programas de desarrollo social de los pobladores. Así es de que excelente, señor alcalde, y ojalá que esto lo tengamos en todos los municipios, los 340 municipios. Una inversión de 11.311 quetzales, dichas herramientas de análisis y monitoreo ya fueron implementadas por la Municipalidad de Salamaba, Javera, Paz. Se estima que al implementar el proyecto de lectura consolidada en las 340 municipalidades, se ahorrarán aproximadamente 9 millones en recursos en mano e insumos anuales.